Bueno, hoy el interactivo es con los ángeles del romance, así que es todo amoroso, consejos amorosos de los ángeles. Tenemos tres opciones, como siempre, empezamos con la piedrita número uno que es la piedrita rosa, la segunda opción es la piedrita negra y la tercera es la piedrita blanca. No sé si se ve bien, igualmente te voy a mostrar las cartas, la primera opción sale esta carta y dice sentimientos románticos, sus sentimientos son reales y vale la pena explorar, o sea, que nos está diciendo, que si vos estás preguntando por esa persona, bueno, tiene sentimientos románticos hacia vos, así que vale la pena que sigas en esa relación y veas qué pasa. Linda cartita, muy positiva. La segunda opción, confianza. Te la muestro. Y dice, esta situación te está llamando para que tengas fe. Bueno, si estás por ahí en un impas con tu pareja o se pelearon, los ángeles te están diciendo que tengas confianza, que tengas fe, que la situación se va a arreglar. Bueno, ese es el mensaje explícito de esta carta, que hay que tener mucha fe y mucha confianza. Así que bueno, si los ángeles lo dicen, ellos saben. Y vamos con la tercera opción y es reconciliación. Ay, qué linda, mirá. Alguien del pasado está volviendo a tu vida. Bueno, si estás esperando, si te peleaste con alguien, con tu pareja, con tu amante, con la persona que sea, y estás esperando que vuelva, va a volver. Hay una reconciliación. Y es evidentemente alguien con quien ya tuviste algo. Así que, fantástico, te felicito. Salieron todas cartas divinas de los ángeles. Espero que te haya gustado el interactivo. Y bueno, hasta el próximo. Te mando un beso grande.